El Sindicato Único de Policías del Uruguay, SUPU, sostiene que el Ministerio del Interior estaba en conocimiento de lo que pasaba en el CONCAR, porque desde hace un año y medio la situación se analiza en una mesa tripartita que funciona en el Ministerio de Trabajo. Entrando a nuestra página y bajando la documentación, queda claro que la responsabilidad que hay de las autoridades, y ahora pretenden, diciendo que hay complot, tirársela a otro, no es así. Yo creo que hay que afrontar la responsabilidad. Nosotros no queremos que se damos un lío, lo que queremos es solucionar, pero lamentablemente hay gente que tiene tanta soberbia que no es capaz de discernir cuando hay un verdadero problema que tenemos que poner en el hombro todo para solucionarlo, y al contrario, salen a descalificar lo que un sindicato ha trabajado con mucho sacrificio durante mucho tiempo y que siempre es muy serio, y jamás el SUPU salió a incitar policía, al contrario, siempre estuvo desactivando posibles consecuencias que le puede generar a eso policía. Nosotros ya tenemos todo en manos de los abogados, estamos, por supuesto, analizando las declaraciones y acciones jurídicas, vamos a tomar, además que se compruebe el complot también. Gracias. 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 Gracias.